Muy bien, vamos a seguir atentos a esta noticia. Entre tanto, les contamos que el Senado tiene listo un nuevo proyecto de ley que garantizará la participación en el Congreso a los representantes de las víctimas del conflicto armado. Un nuevo acto legislativo para salvar las crueles de las víctimas del conflicto será presentado el próximo 16 de marzo al reanudarse la segunda etapa de la legislatura. La Comisión Accidental de Senadores, creada para tal fin, analiza los mecanismos legales y constitucionales para que las víctimas tengan representatividad en el Congreso. Que tengan un proceso, que escojan unos candidatos, y en lo posible creo también que la elección se haga con votación abierta de las mismas víctimas. Estamos buscando el mecanismo para que realmente las víctimas lleguen a la Cámara de Representantes. Lo que no queremos es que en nombre de las víctimas lleguen actores armados. En noviembre de 2016 se registraron 9 millones de víctimas del conflicto con la FARC, y de acuerdo a los senadores, el deber es entregar esas curules a quienes sufrieron el rigor de la guerra. Presentar un proyecto de reforma constitucional, arrancarlo a debatir ya, ya mismo en marzo, para que a más tardar este año, antes de octubre, sea aprobado en segunda vuelta y se pueda citar la votación. El Senado propone que quienes conforman el registro de víctimas hace un año y medio, escojan a sus representantes en estas curules. Muy bien, de seguir el trámite normal, los colombianos seríamos convocados a partir de octubre para elegir estas 16 curules.